La iniciativa sobre regulación de cannabis, que fue modificada por la Cámara de Diputados y reenviada al Senado, está en análisis. No hemos decidido si allanarnos. Hay una revisión profunda respecto de que si esta ley contribuirá a la disminución de la criminalidad y a la disminución de fatalidades. Y por eso estamos en ese proceso de revisión en las comisiones. No sólo el aspecto económico que puede generarse con la recaudación o con el uso industrial del cáñamo, sino más bien lo que nos interesa es el aspecto social. Lo que tenemos que vigilar, ver, revisar el impacto social con la aprobación de la ley. Gracias por ver el video.